Buenos días, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Ticos por el Mundo. Soy Maripaz Soto Villalobos, la productora y conductora de este programa. Espero que pasen un lindo día. Les cuento que hoy tenemos a unos invitados muy especiales. Hoy vamos a entrevistar a una pareja que migró junta y que está viviendo hace poco más de un año en llena Alemania. Así que le doy la bienvenida a Pamela y a Daniel. Hola Pamela, hola Dani. Hola. Espero que estén muy bien. Sé que por allá son las 7 de la noche, así que ya tuvieron sus días laborales y de estudio. ¿Cómo les fue con todo? Superbien. Muy ocupados. Y los veo no tan abrigados. ¿Cómo está el clima? ¿Ya está entrando el invierno? ¿Ya está el frío? Pues han habido, ya está en otoño, ya empezamos el otoño. Entonces los días han estado generalmente fríos. Hoy ha sido un día un poco más caliente que la semana anterior. Yo sí siento frío, pero nunca siento frío. Perfecto. Bueno, primero para que los birnautas los conozcan, cuéntenme un poco de su historia antes de Alemania, de Costa Rica, de dónde son, cómo se conocieron y después ya nos vamos para Alemania. Bueno, nosotros nos conocimos en el cole. Somos novios desde el cole. Nos casamos cuando teníamos 11 años de ser novios, hace casi 6 años ya. ¿Qué más? Yo era fisioterapeuta. Bueno, soy fisioterapeuta, tenía un consultorio de fisioterapia allá en Costa Rica y Danín. Bueno, y sos imaginóloga también, ¿cierto? Sí, soy imaginóloga médica y radioterapeuta, pero siempre ejercí como oficio. Trabajé de un consultorio 11 años como fisioterapeuta. Ah, un montón. ¿Y en qué te especializabas? ¿En terapias de qué tipo? Terapia deportiva era como mi fuerte. En terapia en general, pero mi fuerte era terapia deportiva. Sí, él era mi bebé, mi consultorio. ¿Y de dónde, de qué parte de Costa Rica sos originaria? De herediana. Ah, no, soy herediana también. Ah, sí. Ahí trabajaba, ahí mismo tenía el consultorio en herediana, pero en el hospital. Y Dani, contanos de vos. Bueno, yo soy biotecnólogo. Hice una maestría en microbiología en la UCR y, pues, me quedé trabajando en la UCR hasta conseguir esta oportunidad de iniciar un doctorado en Alemania. Y, pues, realmente esa fue la razón por la que nos vinimos. Perfecto. Contanos un poco del doctorado. Sé que es ecología química. Contanos qué significa ecología química para los no entendidos en el tema. Bueno, pues, básicamente lo que yo estoy estudiando es las señales químicas que detectan los insectos. Por ejemplo, los olores y esas cosas. ¿Y qué partes del cuerpo, digamos, el cerebro de la mosca? Como que, como que partes del cerebro son los que identifican, tal vez, esas señales. Sí, exactamente. ¿Dónde se alumbra? No sé, me lo imagino como en un, como en un, como en un, como en un ultrasonido o algo así que le hace esa... Sí, a nivel microscópico, pues, hay diferentes, diferentes olores activan diferentes partes del cerebro, por decirlo así. Ah, ok. Perfecto. Y algunos atraen a la mosca, digamos, como otros más bien causan repulsión. Entonces, para los insectos en general es muy importante poder discriminar los olores. Entonces, para encontrar parejas, encontrar lugares donde poner huevos, etcétera. Perfecto. Y, bueno, sé que tenías experiencia también con micro, con otros animales. Entonces, como que te gustó esa, esa, esa rama de estudiar un poco los animales. Sí, venía trabajando con insectos desde que empecé la maestría. Y luego, cuando estuve trabajando en la UCRB, también trabajé con, con otros artropos, con pulgas, garrapatas, mosquitos. Perfecto. Bueno, ya sabemos para qué. No, no, es, es importante, son importantes para el ecosistema. Entonces, es importante las investigaciones que se hacen y todo lo que, lo que se puede descubrir. Y, y Pame, contame vos qué, qué estás haciendo en Alemania. Yo, en realidad, bueno, me metí a estudiar, como para no volverme loca. Entonces, estoy estudiando un máster en nutrición deportiva y entrenamiento personal. Y estoy estudiando también alemán, para poder comunicarme, porque si no. Perfecto. Bueno, bueno, y a lo que entiendo, los dos están estudiando alemán. ¿A cuál se le ha facilitado más el idioma? A él. A él. Yo, obviamente, sí. Bueno, yo no diría que se me ha facilitado más, pero he llevado más cursos. Más intensivo, tal vez. Sí. Y empezó, Dani se vino dos meses antes a recibir alemán durante dos meses. Entonces, sí, eso le dio una ventajota. Claro. ¿Y qué dirían que es lo más difícil de aprender alemán? Todo. Todo. En realidad, pues, tiene una gramática compleja. Hay cosas que uno, en su idioma español, no está acostumbrado. Por ejemplo, tener verbos al final de la oración, o verbos que se dividen en dos partes. Son cosas muy particulares. Eso, eso. Hablábamos. Y el neutro también, que entiendo, que tienen femenino, masculino y neutro, ¿cierto? También, sí. Y un montón de tiempos verbales. Y, no sé. Nosotros hablábamos que parte de la cultura de aquí, de Alemania, algo que me decía Dani es justamente eso, como que latinos son muy atravesados, muy, de meter el caballo como a la mitad de la oración cuando alguien está hablando. Ajá. Aquí el alemán, ¿no? El alemán es como que dice, espera hasta que la persona que está hablando hable. Y pensamos que mucho de, es esto de que los verbos se dividen en dos y el verbo a veces está como al final de la oración. Entonces, si usted no escucha toda la oración, puede que tenga un significado completamente diferente. Entonces, pensamos que eso también forma como parte de esa cultura de ellos, como de no atravesar el caballo como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Sí, qué interesante. Además de que, también como vos decís, si no lo dejas terminar, no vas a entender el sentido. Ajá, exacto. Entonces, no es que puedes entablar una conversación y entender lo que quería decir la persona. Exacto, sí. Sí, pero el alemán se las trae, tiene muchos parecidos al inglés en algunas cosas, pero sí, sí, es complejo. Bueno, y cuéntenme un poco de la ciudad, ¿dónde están? En Jena. ¿Qué tal? Sé que queda más o menos como en el centro de Alemania. ¿Qué es lo distintivo de Jena? ¿Por qué es conocida? ¿Cómo es? ¿Qué tal? Jena, pues, es una ciudad pequeña, se encuentra en el estado de Turinia. Tiene alrededor de 100.000 habitantes, más o menos. Entonces, comparado con Berlín o otras ciudades como Múnich, es muy, muy pequeño. Y, pues, está rodeado de muchas montañas. Es una zona que se utiliza mucho. Turinia se usa mucho, por ejemplo, ir a esquiar, ese tipo de cosas en el invierno. Y ustedes, yo creo que no se querían, no se querían escapar mucho del verde de Costa Rica, yo creo, con los bosques y todo. Definitivamente, Jena es de esas, es un pueblito chiquitito, la gente es como muy ameno, que uno siempre como que escucha que el alemán no es muy frío y, bueno, aquí son como súper amenos, tal vez por lo mismo por ser un pueblo. Y si es eso que dejo, Daniel, es muy verde, todo es verde, es muy diferente a Berlín, que son edificios grandes, muy lindos, pero lleno es como muchísima zona verde por todo lado. Y todo está rodeado de montañas. Y dos cosas que la caracterizan mucho, pues, es la empresa que se llama Carl Zeiss, es una empresa que fabrican lentes, se utilizan para microscopios, cámaras, todo tipo de telescopios, etc. Esta empresa, pues, mucha gente de esta ciudad trabaja ahí, es una empresa enorme, dueña de muchas otras cosas, hasta de un equipo de fútbol. De condominios. Y lo otro que tiene muy grande y llena es la universidad, que es una ciudad muy dada para que vengan estudiantes acá. Entonces la llaman una ciudad universitaria. Hay mucho flujo de estudiantes extranjeros. Ajá. Y esa, bueno, también fue una, supongo que de las razones por las que elegiste estudiar el doctorado en Liena, esa misma universidad. Sí, en realidad, pues, el instituto donde estoy haciendo el doctorado no pertenece a la universidad. Pero la universidad sí tiene mucho renombre acá y los institutos de investigación, pues, también. Perfecto. Sí, estás en Instituto Max Planck, ¿cierto? ¿Me dijiste? Exactamente, sí. Perfecto. Que en algún momento, en el colegio yo creo que leímos de Max Planck en algún momento. Sí, los institutos Max Planck, pues, tienen mucho renombre a nivel mundial. A nivel mundial. Eso de que sea una ciudad universitaria es súper vacilón porque constantemente los estudiantes van y vienen, entonces nos ha pasado que vamos caminando y vemos lavadoras o muebles y en perfecto estado. Nada más que tal vez al estudiante le tocó como moverse y no le dio chance a vender las cosas. Entonces, aquí la gente acostumbra un montón como sacar las cosas y la otra gente llega a recogerlas. Ah, mira. Así nos hemos armado de ciertas cosillas. De algunas cosillas. Ajá. Sí. Bueno, ¿y cómo les fue con eso? ¿Cómo consiguieron el departamento? ¿La universidad les ayuda en algo? ¿Ustedes fueron a buscar suerte? ¿Cómo les fue? Eso es todo un tema. Aquí el alquiler es complicado. Hay que presentar un montón de papeles. No es como, a ver, le piden a uno estados de cuenta. En el caso de Dani, lo del tema de la universidad y la beca y todo esto. Recién llegados, pues, a mí el instituto me consiguió un apartamento, el cual teníamos por cuatro meses nada más. En una residencia estudiantil. Y en ese tiempo, pues, teníamos que descifrar cómo conseguir otro apartamento y pasarnos. Y eso también, la señora a la que la alquilamos no habla nada de inglés, solo alemán. Y, pues, las tasas de alemán, bueno, las mías eran súper bajas, pero Dani fue el que sacó pecho y logró hacer todo el tema, el contrato y todo, y la entrevista con la señora. Sí, pero sí, el alquiler es todo un tema. Es complicado. Sí, pero bueno, nos vamos con mucha suerte. Con mucha suerte. Y el estilo de vida es muy caro, ¿cómo es? En Alemania en general y llena en particular. Lo han sentido muy cara la ciudad. Y no sé, ¿con cuánto puede comprar uno una comida básica en el supermercado, por ejemplo? ¿Con cuánto dinero? Pues, yo diría que a nivel de costos, casi todo es más barato que en Costa Rica, en el supermercado. En cuanto a alquileres, pues, sí son caros, los alquileres más caros que allá, pensaría. ¿Y ustedes viven en un departamento? Sí. En un departamento. Perfecto. Bueno, y como me contaban, que es una ciudad relativamente más tranquila y todo eso, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es un día normal en llena? Digamos, un sábado. ¿Un sábado qué se haría? Bueno, ellos tienen, a ver, ellos son súper trabajadores de lunes a viernes. Pero fin de semana es infocable. El fin de semana es, incluso los viernes temprano, ya hay muchos negocios que ya, ya cerraron porque ya, ya fue. Ya, ya hicieron la plata de la semana, ya no hay más. Sí, ya, sábado y domingo se descansa. Y eso es como bonito. Y aquí son como muy activos. La gente, los alemanes son como súper, súper activos. Hacen mucha actividad al aire libre, muchísima, mucho deporte. Aquí hay, la gente practica mucho la escalada. Este, es como una actividad súper solicitada, también caminar por la montaña. Entonces, sí son como muy activos. Pero el sábado tiene una peculiaridad y es que llena, a diferencia de otras ciudades de Alemania, pero llena. Seguro por ser un pueblito también, los domingos no abre absolutamente nada. Entonces, el sábado tiene la característica de que todo el mundo sale a comprar porque saben que hasta el lunes vuelven a abrir los negocios. O sea, no me puedo imaginar el primer fin de semana que estuvieron, que seguramente no sabían. Y ustedes salieron el domingo muy felices. Sabíamos. Sí, ya me habían advertido. Yo creo que sí, ya le habían dicho. Ya te había contado, ya te había llegado el chisme. Pero sí, sí, sí. A mí principalmente yo creo que me costó más como acostumbrarme a la idea de que, no sé, siempre era como, di, no sé, el domingo podemos ir a comprar y no, no podemos ir a comprar porque es que en serio no hay nada abierto. Nada, 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 ni una farmacia, no hay nada. Complicado. Sí, entonces, pues es diferente, ya uno se acostumbra. Entonces, ya nosotros nos acostumbramos a los viernes o los sábados, hay que ir a hacer las compras y ya. Y el domingo es de ir a entrenar, estudiar, ver películas. Bueno, y cuéntanos un poco cómo estuvo, llevan un poquito más de un año, entonces la mayoría de su estadía ha sido en pandemia. Ese tema lo tocaremos después, pero cuéntenos un poco, prepandemia, si pudieron viajar, pudieron conocer algunos lugares de Alemania, cómo la pasaron. Sé que tuvieron poco tiempo para conocer muchas personas y tener amistades, pero ¿qué tal ha sido en ese aspecto? Una antes y un después de pandemia. Bueno, yo llegué dos meses antes de que ella se viniera. En esos dos meses, pues estuve en Munich, no en Jena. En esta ciudad, pues estuve todos los días aprendiendo alemán y los fines de semana me dio chance de pasear y conocer un poco. Entonces pude ir a Salzburg, por ejemplo, que es una ciudad de Austria. Pude pasear un par de lugares diferentes, cerca de los Alpes, en la parte que llega a Alemania, al sur de Munich. Pues también pude ir a campos de concentración, a oír un poco de la historia. Y ya cuando ella vino en octubre, pues sí pudimos pasear un poco antes de la pandemia. Sí, fuimos a Copenhague, Dinamarca. Fuimos en este mismo viaje, cruzamos a Suecia, Malmo. A Malmo. Y Berlín. Eso fue, ¿verdad? Como antes de la pandemia fueron como esos lugares. ¿Sí, verdad? ¿Verdad? Ajá. Bueno, y el contraste. Es muy bonito. Ajá. Sí, sí, fue una experiencia muy vacilona, muy frío, porque fue antitos de Año Nuevo. De hecho, viajamos a Berlín, o volvimos de Dinamarca a Berlín, el 31 de diciembre. Entonces, en esas fechas estaba súper frío, al por ciento en cualquier lugar, pero ahí, que es más al norte, estaba todavía más frío. Bueno, ¿y cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue el fin de año en Berlín? El fin de año en Berlín, bueno, es una ciudad enorme, enorme, con demasiada gente. Nosotros volamos el 31, íbamos en el avión y veíamos ahí la pólvora. Y llegamos a Berlín. ¿Desde el avión? Sí, desde el avión. Y llegamos a Berlín, nos bajamos y fuimos a la estación central. Es que mi cuñado y la esposa viven en Berlín. Y llegamos a la estación central y ahí como que se agrupa mucha gente, muchísima. Y estallan pólvora y cada quien llega a su pólvora y cerveza y pólvora. Y aquello es una fiesta enorme. Un montón, un montón de gente. Muy vacilón pensar que dos meses después, aquel gentío que estábamos ahí reunidos, iban a caer las calles completamente vacías, ¿verdad? Por el lado del tema del COVID, pero fue súper bonito. Fue un ambiente muy diferente aquí ayer, ¿no? Qué lindo, qué lindo esos espacios, como de unión, que son tan diferentes que nosotros en Costa Rica no tenemos. O sea, no es que vamos a la fuente de la hispanidad a celebrar el fin de año. Sí, y ahí se reúnen en varios lugares, ¿verdad? Claro, ahí la puerta, perdón, muy famosa en Alemania, en Berlín, donde la gente se reúne a celebrar. Por ejemplo, cuando cayó el muro y todos los fines de año se reúnen ahí también. Ahí hay pólvora que se da por parte organizada, digamos. No como la que nosotros fuimos a ver. Sí, yo creo que es una mala combinación, yo creo, entre el frío, el alcohol y una pólvora a la par de uno. Puedo ocurrir algún desastre, pero bueno, es parte de la experiencia cultural. Sí, es linda y súper bonito, porque si llegan pólvora súper chiva, entonces es todo un espectáculo aquello. Sí, buenísimo. Bueno, y sé que hay unos mercados navideños, que son muy interesantes. ¿Cómo son? ¿Qué tal? Sí, son súper lindos. Aquí en Llena, bueno, Llena es chiquitito, como hemos dicho, pero en Llena hacen tres mercaditos, por lo menos tres que vimos. Uno es en la Plaza Central, que sí es como el mercadito típico, con aquel árbol gigante de Navidad y la música con dos villancicos. Entonces, la gente toma vino caliente y come como muchas cosas tradicionales de aquí de esa época. Y está el otro, que es en otra plaza, igual con sus ventas de comidas y todo, pero tiene como muchos juegos, como la Rueda de Chicago, una Rueda de Chicago gigante, que uno se sube y ve toda la ciudad, y cabros chocones y como juegos así. Y el otro, que nos pareció súper chida, creo que nos encantó un montón, que sale del ordinario a la Navidad, es un mercadito medieval. Entonces, uno entra y es como entrar a esa época medieval, y las músicas con gaitas, y el señor forjando hierro, que por aquí le encantó eso. Le compras calgor al señor, yo creo. Entonces, el señor con su traje, y digamos, todos los fiosquitos son como medievales, es súper bonito, súper súper diferente, ese mercado es muy diferente. Cuero, y cosas como muy artesanales, entonces, es muy lindo porque cada mercadito se distingue un montón, uno del otro. Y en Berlín también fuimos a visitar, ¿verdad? Pero eso sí, son gigantes, uno de Berlín son como los tres vallenas juntos. Y eso sí, pues los que vimos eran como mercaditos navideños muy tradicionales, sus chiesquitos y sus ventas de comidas típicas. Al otro que fuimos fue en Erfurt, es la capital del estado de Turingia, es una ciudad mucho más grande que llena, y tiene un mercado enorme, muy famoso, y pues es muy muy atractivo. Y tiene una catedral muy linda, y uno de los mercados los hacen como alrededor de la catedral, ¿verdad? Sí, esa fue otra ciudad que conocimos. Qué suerte que pudieron disfrutarlos previo a la pandemia, porque me imagino que este año será completamente distinta a la dinámica de los mercaditos. Sí, no sé si irán a ver mercaditos. Sí, es posible que ni siquiera se den. Los hagan. O tal vez limitados, de que entren tanta cantidad de personas por hora. Sí, eso puede ser, porque hace un poquito hubo como unas fiestas, que fue como lo de... Fue por lo de la anexión de los estados alemanes. No sé, pero fue ahorita en el verano. Y sí limitaban la cantidad de gente que contaba. Sí, había como, como, bueno, cadenas, como un puertoncito, algo así, para controlar cuánta gente había adentro y así. Y bueno, y hablamos un poco de la comida que tienen en los mercaditos. ¿Qué es lo que más les ha gustado de Alemania? Qué rico todo. ¿Qué es lo que más recomiendan? Tienen que ir a Alemania y tienen que probar tal cosa. Bueno, si es en la época de los mercaditos, el vino caliente. Yo soy cero, soy pésima. Yo en mi vida he tomado, soy pésima para tomar. Pero ese vino caliente es una delicia. Es como tomarse, no sé, es un juguito, es dulcito, es súper rico y además como hace tanto frío. Entonces yo creo que por eso uno se siente todavía más rico. Sí, bueno, en cuanto a comidas, las salchichas de esta zona son obviamente muy famosas. Y gigantes. Y hay diferentes tipos de salchichas, o es solo una, o... De cerdo, ¿verdad? Son más que todos los... Sí, pero hay muchos tipos. Ok, les especializan también el... Y hay algunas hasta rellenas de queso, o todo tipo de cosas. Ajá, pues las ponen a perrilla y cuando se muerden, así, chorre el queso. Ajá, y son súper grandes, son una bolsaqueda gigante. Ajá. ¿Y qué otros platillos tienen interesantes? Pues, bueno, en los mercaditos navideños venden todo tipo de... Crepas. Crepas con Nutella, panes... Crepas con pan. Panes rellenos con quesos y jamones y ese tipo de cosas. Ah, sí, pero ese pan es el pan. Es un pan delicioso porque es súper gordo, relleno de 7000 kilos de queso. No, es una cosa deliciosa y la pueden rellenar como con una esponja, sí, con honguitos, o... Yo la comí con honguitos, esa la comía con jamón. Con jamón y queso. Sí, digamos, con honguitos y queso, obviamente, queso es un saborado. O así o con jamón, o... No, eso es una cosa deliciosa. Otra cosa es... Langos. Ajá, eso, ¿cómo es que se dice? Langos. Langos. Es un pan frito, con mantequilla de ajo y queso y natilla. O sea, es la grasa andando. Es una bomba, pero espectacular. Es precioso. Sí, sí, por dicho, uno se lo come en diciembre cuando quema calorías solo para existir, para mantener el frío, pero... Pero es súper, súper rico. Eso es muy, muy rico. Y más ese, o sea, vos te comes eso y el vino caliente quedas noqueado. Sí, 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 completamente. Sí, pero venden también muchas fresas bañadas en chocolate, como ese tipo de dulces, semillas acarameladas. Carne de cerdo. Sí, aquí la carne de cerdo. Ay, cuéntale, el pan este, embarrado de carne. Ah, sí, pues, bueno, eso es un plato que se come acá, que no lo venden en los mercaditos, por lo menos que yo haya visto. Pero es como al pan le ponen carne molida de cerdo, como adherida, y se hace a la parrilla. Y bueno, a veces hasta se come crudo. Como si fuera un pan de queso crema, pero le un pan de carne de cerdo. Y no se rellena, o sea, el relleno sería como la carnita que tiene sobre el pan. Sí, no, el relleno no, es solo un pan y le ponen como una grasa y le ponen la carne. Bueno, todo es riquísimo. Sí, la comida es muy rica. Y papas. Aquí no faltan los... Cualquier plato que usted pida viene acompañado de papas. Siempre papas. De hecho, hay un restaurante como súper famoso justamente por las papas, se llama Pitsmita. Y tiene las papas más deliciosas del mundo. Y tienen así una lista gigante como de aderezos para comerse las papas. Ah, también comen camote frito, como papas fritos, y comen papas con currywurst, con salchicha. Y de aderezos que utilizan. No creo que sean tan básicos, con todo lo que me decís, no creo que sean tan básicos como de mayonesa y salsa de tomate. Tienen aderezos de todo tipo. Ah, sí. Mango curry, aliolín, las remolades, o sea, qué es como... Tienen parmesano, rosmarín, tienen ingredientes. Rosmarín no es el nombre. Parmesano rosmarín, se llama la salsa. Sí, pero ¿cómo se dice rosmarín? No sé cómo se dice español. Sí, pero tienen un montón de salsas y son súper, súper ricas. Para todos los gustos. Porque mango curry, you know. Claro. Está rico, está súper rico. Perfecto. Bueno, ahora sí pasamos a la parte pandemia. ¿Cómo han pasado? Me imagino que ha sido muy difícil, más ustedes que llevaban poco en Alemania. Por suerte dentro de todo se tienen el uno al otro para afrontar esta situación tan difícil estando lejos de la familia. Pero cuéntenme, pues, de sus palabras. Bueno, la pandemia nos agarró en una situación un poco complicada. Yo estaba en Costa Rica. Este, había viajado por 15 días y venía de regreso con mis papás. Yo viajaba un miércoles con mis papás y Alemania cerró fronteras en miércoles. Yo viajaba con mis papás. De hecho, los gatitos, nosotros tenemos dos gatitos. Los gatitos venían con nosotros y tuvieron que quedar mis papás y los gatitos. Y llegar, y Dani me fue a topar a... Ah, bueno, llena lo que en el aeropuerto, porque es muy pequeño. Entonces, hay que llegar a Frankfurt. Dani me fue a topar a Frankfurt. Y como yo venía de un país de riesgo, cuarentena. Entonces, así nos recibió la pandemia con Dani. Yendo al súper a comprar de todo para sobrevivir 15 días encerrados. Porque aquí son súper estrictos de que yo no podía poner un pie en la acera. Yo no podía salir a botar la basura. Porque las leyes me lo prohibían por venir de Costa Rica. Y Dani, pues, como estuvo en contacto conmigo, le tocó igual estar encerrado. ¿Qué más? Sí, bueno. Después de que ella vino, pasaron los 15 días de cuarentena obligatoria. Y, pues, luego hubieron como tres meses en los que se incentivó a la mayoría de la población a... Casi todo estaba cerrado, digamos. Casi todo el mundo trabajando desde la casa. Y luego se fueron abriendo poco a poco las... Las tiendas, ese tipo de cosas, siempre limitando la cantidad de gente. Y, pues, desde que... Desde marzo, más o menos, se impuso el uso de mascarillas. Es obligatorio en cualquier espacio, como supermercado, cualquier tienda, espacios cerrados, en el trabajo, en la oficina. En la cabrilla, en el bus, en todo lo que está en el cuarto. Sí, digamos, esos tres meses, que sí fueron como el cierre más fuerte, salir a la calle era como película de terror, porque es que, en serio, no había nadie. Y uno salía nada más porque de verdad había que ir a comprar como al súper. Y en una carrera, y vaya, y compre, y guarde otra vez en la casa, hasta que se le acabe toda la comida, y otra vez volver a salir. Entonces, estos tres meses fueron como un cierre más fuerte. Ahorita, igual, están muy controlados, y no permiten como demasiada gente dentro del súper. Entonces, uno siempre, como que hay una cantidad de carritos para usar, y con eso, como que controlan. Y, bueno, lo que decía Dani del uso del cubrebocas. Sí, Dani, en el trabajo, todo el día anda con el cubrebocas, en el laboratorio y todo, y él anda con el cubrebocas. Dani, ¿cómo te fue con eso? ¿Nunca paraste? ¿O sí? ¿Siempre fuiste a trabajar? ¿Cómo se manejó la situación en el trabajo? Sí, nos incentivaron a trabajar desde la casa. Entonces, sí hubo un tiempo en el que no estuve yendo. Pero luego, y nos volvimos a incorporar. Lo que pasa es que, como los horarios, tratamos de manejar como horarios más diferentes, para que no todo el mundo estuviera a la vez trabajando. Entonces, sí ha sido, ha habido que adaptarse, digamos. Exacto, claro. Más para vos que sos investigador, entonces necesitas de laboratorios, necesitas de cosas que no tenés en tu casa. Claro. Entonces, también te limita. No, no solo trabajar desde la campus, sino que él de verdad se ocupa como ir al espacio de trabajo. Así es. Bueno, ¿y cómo les ha ido también con aprender un idioma desde lejos? Desde la virtualidad también es un reto. Sí, sí, bueno, ha sido por Zoom. recibimos un curso de la Universidad de Llana bueno, estamos en niveles diferentes ¿sí Dani? Va súper avanzado y yo estoy ahí empezando y el día son es vacilón porque la profesora obviamente son alemanes y bueno, la mía, la tuya no era alemana ¿verdad? La mía del curso anterior era francesa pero con un alemán espectacular tenía un doctorado en el idioma sí, un alemán espectacular este y es muy gracioso digamos, uno lo que interacciona es así, es con una pantalla pero a mí me ha gustado mucho la experiencia y los compañeros son de todo lado del mundo yo tenía compañeros de China, Pakistán hindúes en fin, vi de todo lado en realidad, como de muchos lugares bueno, eso justo y las profesoras se las juegan súper bien por ejemplo, nos ponían a trabajar en grupos y entonces nos mandaban como a salas aparte en donde solo estábamos y el grupo y ella llegaba y se conectaba y estaba lo que estábamos haciendo y bueno ha sido bien, digamos yo no lo he sentido como tan complicado se supieron adaptar bien por lo menos la universidad sería como muy bonito el poder socializar yo soy muy social entonces a mí esa parte así como que me hace falta sería como muy diferente estar en un aula y salir y poder hablar como con los compañeros pero pero bueno es bien ha sido bien me ha gustado bastante ¿Usted cómo le ha sentido? ¿Usted sí tuvo como la experiencia de tenerlo en vivo y virtual? Sí, digamos cuando yo recibí el curso en Múnich pues siento que estar en frente la profesora es mejor siempre lastimosamente ahorita no se puede y para la interacción con los compañeros o la profesora es mucho más directo más rápido y más efectivo siento yo pero en este momento no hay otra manera de hacerlo no hay otra manera ahora lo que queda es generar vínculos tratar de generar los vínculos que se puedan a través de la virtualidad y que ojalá que cuando cuando por lo menos se flexibilice mucho más porque esto va para largo el convivir con el virus que ojalá puedan reunirse con sus compañeros y conocerlos a todos en persona Sí nosotros bueno yo tenía la esperanza que para este segundo módulo si ya pudiera ser presencial pero no queda empezamos ahorita en diciembre igual vamos vamos virtual sí pero bueno de ahí es la nueva realidad y nada nos toca adaptarse y hacer caso mientras bueno y de con respecto a Yena también me contaban que tienen un equipo de fútbol ¿qué tal? son muy fiedras los alemanes ¿cómo es el orgullo? es el orgullo aquí del pueblo de Yena y entonces cuando juegan es una locura ¿verdad? en realidad pues en general los alemanes son muy apasionados por el fútbol el deporte más fuerte de acá digamos y de aquí aunque el equipo tal vez no sé si era tan bueno pero son súper apasionados súper apasionados de que uno sabe que están jugando porque escuchan los gritos como cuando juega a tapice la gente y en el tranvía la gente anda con sus pandas y sus gorros de car size y cervezas y juega a car size es toda una experiencia es como si jugara el Bayern para ellos es Bayern car es lo mismo nada tiene que hacer a la par de car size ah sí sí es el orgullo de ellos sí y tienen las ¿verdad? las casas estas las primas por el laguito ¿cómo se llama ahí? ah la zona de entrenamiento ajá es súper grande es un espacio muy muy grande donde ellos entrenan pero está ahí en un montón de canchas entonces uno ve a los desde chiquimibis hasta allá muchachos grandes que se hacen como súper pro jugando ahí entrenando mira ok perfecto un poco de todo bueno y me dijeron entonces que se está logrando la convivencia con el virus entonces tal vez se pueden sentar tal vez en parques ya está esa posibilidad si puedan recorrer un poquito más la ciudad bueno en este momento sí de hecho no al parque y se ve mucha gente más en el verano ahorita ya se está más bien disminuyendo por el frío sí pero igual una vez como por todo lado las señalizaciones después de mantener el metro y medio de distancia igual comiendan la mascarilla y que ojalá no romper las burbujas sociales pero pero de idea y bueno como esta vez ahorita estamos con un aumento de casos otras bastante bastante grande una segunda o la otra sí 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 se puede salir a conocer obviamente sí pero pero no sé hasta qué punto uno también como que quiere ¿verdad? como exponerse a eso también también yo creo que uno se acostumbra el no salir por X cantidad de tiempo lo hace a uno también acostumbrarse que no no es tan necesario salir tan seguido como lo hacía antes y también uno tiene como ese ese miedito que todavía uno se cuida pero no sabe el otro si lo hace sí sí completamente y nosotros digamos nosotros dos siempre andamos nosotros dos y Donnie en el trabajo pues tiene que usar su cubrebocas entonces cuando socializa con otra gente está con el cubrebocas pero siempre nosotros podríamos salir y conocer pero sí es como esa parte como que todavía es tanto que es complicado y además uno ve como que la mayoría de los casos activos hay gente que viene de pasear entonces sí también están más resistentes a eso porque justamente es lo que han dado las estadísticas pero sí digamos incluso en el tiempo como en el paréntesis que nos dio la pandemia en donde los casos bajaron muchísimo porque llegaron a haber uno o dos casos activos ¿verdad? llegó a estar muy muy controlado fuimos ir a un pueblo que se llama Cala ajá ahí fuimos sí fue en este paréntesis que nos dio y fue súper bonito y fuimos con compañeros del laboratorio Dan y el esposo de una compañera y todo fue como di un paréntesis para poder socializar y que esperemos pronto vuelvan otra vez sí para mantener un poco la cordura y la salud mental un paréntesis para poder seguir agarrar fuerza yo creo descargar la batería para poder para poder continuar pero sí fue como en ese tiempo en el que bajaron muchísimo los casos y que sí estaba como permitido otra vez esa parte de socialización y ahora pues otra vez estamos ahí guardoditos perfecto bueno esperemos que se haga ligero y que ojalá no sigamos aumentando tantos o sea que no haya un tercer brote mucho más alto de lo que ya ha pasado bueno ahora vamos a pasar a unas fotos que nos compartieron Pame y Dani para conocer un poquito de de su vida en Alemania y de lo que han podido conocer también ah esta es en Cala ah este es el el viejecito que hicieron con ajá esa justamente es en Cala ahí atrás se ve un castillo super lindo en ese castillo tienen que es que Cala es como que se conoce por la porcelana ¿verdad? ajá ajá entonces en ese castillo tienen la tradición hay un salón que es todo con cosas de porcelana y tienen la tradición de que uno coge un plato porcelano y va como a un mirador y lo tira y lo quiebra así que ¿por qué no lo hicimos? no lo hicimos y va como en contra de nuestros precios de no contaminar pero hacen eso es como la costumbre que tienen ahí ajá pero es un castillo lindísimo y en eso fue en verano ese día estuvo como a 35 grados ¿verdad? sí se fue el día más caliente que fue todo el verano se nos ocurrió el día más caliente y era una caminada por montaña súper larga bueno más o menos larga no tan larga pero como era por montaña pero muy linda sí lindísimo muy verde muchos árboles sí es como muy parecido acá así súper verde ¿y a cuánto queda? más o menos de llena de llena ¿cuánto duramos? 20 10 20 súper cerca es que esos trenes también son los trenes son rápidos son una locura bueno se monta y ya se bajó y llegó a otro pueblo y ya llegó a otro país en una hora llegó es una locura son súper súper rápidos entonces y en el tren regional lo tomamos y ahí llegamos a Cala entonces nos bajamos y ahí empezamos como toda la caminada por por el sendero de la montaña hasta que llegamos al castillo que eran como 5 kilómetros ¿verdad? al castillo pedido y 5 regresos puede ser no me acuerdo bueno bastante es una buena caminada sí sobre todo por eso porque es como subiendo la montaña entonces sí sí pero y el clima estuvo bueno para mí estuvo rico Dani sí lo subió eso es Cala el mirador es donde tiran porcelana no tiraron porcelana pero sacaron una foto sí sí sacamos sí pero esa es Cala y desde allá Río Río se veía llena ¿verdad? se veía también se veía llena la identificamos porque aquí hay una torre gigante es como el único edificio grande que hay y es una torre muy famosa por eso porque es el único edificio grande y estando ahí pudimos ver la torre de ahí claro si uno ve un poco más de cerca la foto se ve un pueblo claro y se ve como una torre sí ahí se veía al fondo sí ahí exacto y estos son los compañeros con los que juegan esos son los compañeros de Dani y el esposo de la compañera ellos son de Líbano y hindú la pareja que están a la izquierda de la foto son del Líbano y la muchacha que está en el puro centro es de la India con ellos esa foto fue que el muchacho dijo tomémonos la foto antes de empezar a sudar a chorros porque vamos a empezar el senderismo y entonces ahorita que estamos presentables exacto no vamos a ser presentables para la foto hay como un lago y todo es verde todo el camino a ese castillo para ti todo fue verde todo fue naturaleza fue súper lindo y eso es como mucho lo que hacen aquí como ese tipo de senderismo y caminatas y todo y no es que está dentro de un parque nacional y nada es totalmente libre es una montaña es una montaña es muy vacilada a mí me llama mucho la atención a caminar y aquí atrás hay una montaña pero aquí atrás hay una montaña y tiene como su área para caminar y hay unos bajitos para juntarse a leer y así entonces yo voy y me hace una gracia es impresionante ver a los muchachos embarazadas re embarazadas a punto de explotar haciendo senderismo en la montaña es algo en que ellos son súper activos en todo momento viejitos nos hemos tapado viejitos súper viejitos haciendo senderismo que yo voy con la lengua afuera y ellos van ahí con sus dos palitos como si nada fascinados esto es un lunes cualquiera ajá exacto ellos son súper súper activos ese viaje fue para ir a recoger a los latines ellos seguían a venir con nosotros en bueno con mis papás conmigo en marzo y como no se pudo por el tema hasta el cabrito entonces nos los trajo una empresa en agosto sí el 6 de agosto y nos los traían a Frankfurt entonces fuimos a recogerlos y aprovechamos y fuimos a a conocer un poquito ajá y ese puente de atrás era donde guindaban los candados sí aquí tienen como esa tradición que las parejas ponen las iniciales y la fecha de aniversario o así y prensan el candado en los puentes en los puentes ¿ustedes dejaron candado o no? no si ya estamos desde hace 16 años ya no es necesario son gigantes y son un montón de candados exageradores sí de hecho los gobiernos los tiene que estar quitando porque se llena se llena demasiado eso es llena ese es el centro en Asia se ve el centro de la ciudad esa foto fue como súper representativa de Asia 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 bueno ahorita en otoño los árboles están pelados empezando ya a mudar sus botitas pero eso es que nos hacen perder y nos hacen difícil bueno y muy interesante también como aprovechan el espacio que ves departamentos arriba y tiendas comerciales abajo ah sí eso es asiento el centro ahora prácticamente bueno en todas las ciudades alemanas es muy usual que toda la primer planta esté ocupada por negocios y el resto sean apartamentos arriba bueno es algo que podríamos implementar en Costa Rica más que ahora ya no hay espacio hay que irnos a la verticalidad es un buen una buena estrategia esa foto es en Berlín pero nosotros sí hemos ido bastante a Berlín porque mi cuñado vive ahí entonces sí buscamos bastante pero esa foto es porque mi hermano mi cuñada y ya está grande mi bebé mi sobrino vinieron a Europa pasear y nos topamos en Berlín Dani no pudo porque estaba con el trabajo y justo nos calzó como con la mudanza aquí al apartamento y todo pero sí nos topamos en Berlín un día entonces yo me fui de aquí de llena a Berlín en la madrugada y me lo regresé en la noche para verlo un viaje flash y también fuiste en tren me fui en bus salí en la madrugada que eran como las 5 de la mañana no conocí sí dura como 3 horas 3 horas y un poquito y de regreso igual me vine en la noche pero eso sí duró más eso duró como 5 horas sí es bueno pero están relativamente cerca de Berlín sí 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 es bastante bastante cerca y el transporte público qué tal los precios bueno aquí el transporte es súper eficiente los trenes depende tienden a ser carros depende si uno se va a mover entre una ciudad y otra pues sí es caro más o menos si no lo compra con bastante tiempo pues sí se encuentra muy buenos precios con bastante tiempo puede encontrar como buenos precios buenos precios pero digamos el transporte público aquí aquí adentro de la ciudad es una belleza hay un ticket que uno compra que uno compra mensual bueno Dani con su turno estudiante puede no tengo que pagar sí no tiene que pagar él puede viajar en cualquier caso y es impresionante que además hay tranvía y hay bus y están como sincronizados entonces llega la parada del tranvía y el bus que está como próximo sale como muy a sincronía como para el tiempo justo de caminar al tranvía del bus y sale super planificado todo sin sistema y el tranvía es una bella si usted recorre toda la ciudad en tranvía y súper rápido y súper plástico otro fotito eso fue Copenhague en las vacaciones de diciembre anterior eso fue el castillo fue un castillo en Copenhagen eso fue antitos de año nuevo que nos tenemos a pasear entre navidad y año nuevo muy lindo Copenhagen es una ciudad que de verdad vale la pena conocer muy diversa ¿qué fue lo que más les gustó de Copenhagen? a mí pues me llamó la atención mucho mover los castillos estas estructuras Copenhagen está formado de muchas ciendas artificiales nos hicieron varias ciendas y las conectan por puentes y así es súper lindo es impresionantemente lindo está lleno de canales los canales son preciosos los castillos son muy lindos muy muy lindos son impresionantes de poder entrar y las entradas a los castillos no son caras hicimos un tour que nos gusta mucho aquí en Europa hacen muchos tours como la ciudad a pie y nos gusta mucho tomar como ese tipo de tour y tomamos el de Copenhagen a pie entonces a uno lo llevan como a los que gustan los lugares el día le va como picando a uno todo y al final nos explicaron de una parte que se llama ciudad libre cristiana es un área que había sido tomada por los militares porríjame si digo mal la historia había sido tomada por los militares y bueno fue ahí comandando y eso llegaron los hippies y se adueñaron básicamente de esta área entonces bueno ahí establecieron toda la ciudad y para usted poder vivir en Cistiania usted tiene que demostrar que usted puede aportarle algo a la sociedad esa entonces uno entra en Cistiania y es un ride al gusto que es un tour demasiado hippie estábamos en diciembre entonces no sé si ese era el tema como de los mercaditos pero eran como mercaditos navideños solo que no hay ventas de navidad pero es marihuana en todas sus posibles presentaciones entonces hay un montón de mercaditos súper lindo lleno de luz y todo pero lo que está en los poquitos es marihuana en todas las presentaciones entonces es muy fácil hay negocios hay operaciones y uno ve a los ahí y básicamente venden mucha artesanía es muy fácil ellos son como para que uno pueda vivir ahí todo el pueblo tiene como que aceptarlo entonces ellos vienen a comer mucho armonía y Copenhague es también muy consumista ¿te acuerdas esta calle en el puro centro que eran puras tiendas de marca marcas super conocidas que uno ni siquiera se atrevería a entrar porque son muy caras pero sí puro centro de la ciudad pues hay tiendas de cosas caras muy caras entonces es como muy contrario con eso ahora como esta ciudad que es como muy muy armoniosa muy no comercial y esta otra parte que es como súper comercial y súper consumista pero sí es y vamos a terminar con esta foto eso es llena eso es llena cubierto de nieve pero así es llena llena esos son árboles y montañas y esa foto la grabamos desde la residencia estudiantil en la que estuvimos viviendo y les tocaron muchos días de nieve o no no ¿cuera? no en realidad solo nevó como por tres o cuatro días todo diciembre de nieve la primera nevada parecíamos chiquitos porque yo hice el gimnasio porque teníamos y Dani sí fue muy disciplinado el gimnasio entrenar yo me quedé estudiando era eso así que tenía el rinco y estaba estudiando porque tenía el cama y Dani se fue a estudiar y me llamó me mandaste una foto me mandó una foto con toda la barba llena de nieve y entonces me llamó cuando yo iba a llegar y yo me puse un oso y me abrigué y salí y estaba todo un llanto de nieve pero nos quedamos allá para como hasta la una de la mañana tirándonos así y aquí hicimos chiquitos hacíamos bolas de nieve y nos tiramos porque fue súper bonito fue la primera nevada que vivimos ahí claro como de película todo sí fue demasiado lindo perfecto bueno Dani y Pamu muchísimas gracias por por contarnos un poco de su historia y transportarnos a no solo a Alemania sino a Llena también así que muchísimas gracias vamos a leer algunos comentarios de los virnautas que nos dieron así que algunos tienen muchos saludos muchos admiradores pero Priscila Mora Mora dice con esos fríos de allá no queda de otra que tomar vino caliente todo sea por mantener el calor Leda GB saludos Pam qué éxito verte hola Dani engañadita Vale Soto los amo los extraño mucho un abrazo vale la primita la prima bebé perfecto y el último comentario Maritza Granados saludos mi querida Pamelita que estén muy bien un fuerte abrazo saludos a los gatunos extraño la fuerza de los masajes mortales bendiciones así que muchísimas gracias espero que que lo que queda del año les vaya súper bien sé que les queda varios años por allá para que Dani termine el doctorado y sea lo que decida después puede ser que se queden por Europa por Alemania así que les deseo lo mejor a los dos un abrazo y espero que que sigamos en contacto muchísimas gracias hasta luego chao chao bueno quiero agradecerles a los virnautas por seguir este programa por por más de dos meses y y nos vemos la próxima semana un saludo y espero que hayan disfrutado este viaje por Alemania espero que antes de que se me olvide casi se me olvida si son nuevos en Voces por Media Calle ojalá que puedan darle me gusta y seguir a la página y activar las notificaciones para que puedan saber toda la nueva información de los más de 30 programas que tenemos al aire ahora sí hasta luego